A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y les voy a invitar en estos momentos para que abramos el corazón y para que demos lugar a que el Señor hable a nuestras vidas. Entonces, quisiera invitarles a que leyéramos una escritura y esta se encuentra en Hechos capítulo 22, versículo 6 en adelante. Y les voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Voy a leerles una porción de la Sagrada Escritura comenzando con el verso 6 y les voy a pedir que pongamos mucha atención para que Dios trate con nosotros en esta hora. Y dice así, antes de comenzar a leer el verso 6 hay una inscripción en letra negra que dice Pablo relata su conversión. Lo cual nos quiere decir que el apóstol Pablo nos está hablando de cómo y qué sucedió el día que el Señor tocó su corazón. Y dice así el testimonio del apóstol Pablo. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ahí voy a cortar lo que sigue y sigo con esto. Entonces respondí ¿Quién eres Señor? Y me dijo Yo soy Jesús de Nazaret. De ahí nos pasamos al versículo 10 que dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Como usted puede ver en estos últimos años estoy leyendo escrituras en ocasiones versículos solos y a veces tengo que suprimir ciertas palabras a veces tengo que omitir algunas palabras o dejar de leer algunas palabras El único propósito al omitir aquellas palabras al no leer aquellas palabras es para centrarme solamente en el tema que quiero presentarle a usted Así es que si de pronto usted se da cuenta que salto algunas palabras es con ese propósito de no tener que explicar otra cosa sino centrarme total y plenamente en lo que Dios quiere darnos Así es que una vez más le voy a leer tal como lo he preparado acá Usted se va a dar cuenta que algunas palabras no las leo Pero ahora me va a entender mejor cuando lea todo completo así como lo he preparado Y dice así Del versículo 6 hacia el 8 Hechos capítulo 22 versículo 6 al 8 También leyendo lo que dice antes de empezar el verso 6 que es la inscripción en letra negra porque así nos damos cuenta mejor de qué trata esta porción de la escritura Y dice así Pablo relata su conversión Pablo participa de su conversión Pablo hace saber cómo se convirtió a Cristo Y dice así en el versículo 6 Aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo Entonces respondí yo ¿Quién eres Señor? Y me dijo Yo soy Jesús de Nazaret Y el verso 10 dice así Señor ¿Qué quieres que yo haga? En primer lugar mi hermano, mi hermana hablo muy directamente con el pueblo de Dios En estos últimos años Dios me ha dado el mandamiento de ir directamente al pueblo de Dios No me ha dado ya mucho tiempo para dirigirme a los que no han conocido a Cristo El Señor me ha encomendado en estos últimos años que vaya directamente al pueblo de Él que vaya directamente a los creyentes a los cristianos a los que se consideran hijos de Dios porque ciertamente hay que predicar todavía que se salven las almas pero Dios me ha mostrado que hay una gran necesidad dentro del pueblo de Dios que hay una gran necesidad de profundizarnos en las doctrinas bíblicas que hay una gran necesidad de madurar espiritualmente de crecer en fe en conocimiento de la palabra de Dios en confianza en lo que Dios es y lo que Dios dice que puede hacer Le voy a comenzar a leer una vez más y me voy a detener cada cierto tiempo por ejemplo comenzando del verso 6 dice Aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz me decía Saulo Saulo yo entonces respondí ¿Quién eres Señor? y me dijo yo soy Jesús de Nazaret aquí quisiera detenerme y aquí quisiera enfatizar en que cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como cada uno de aquellos que en este día creamos en Cristo Jesús o cada uno que el día de mañana o pasado mañana o en 10 años si Cristo no viene que creamos en Cristo Jesús debemos tener en cuenta que esa primera experiencia es algo glorioso es algo maravilloso es algo sin igual y hay mucha gente me refiero a los cristianos que se han olvidado de ese primer encuentro con el Señor de cierta manera se sintieron muy bien se sintieron desde lo profundo de su ser que tuvieron una experiencia gloriosa con el Señor pero de pronto aquello pasó a la historia simplemente fue aquel momento y a poco porque los que les hicieron llegar el mensaje de la palabra de Dios no les mantuvieron con esa expectativa no les mantuvieron con ese gozo con ese regocijo y pensaron que era algo nada más de aquel momento este es un punto importante a tomar en cuenta y yo le voy a dar un testimonio que lo he dado en algunas ocasiones y que posiblemente usted lo ha escuchado dos o tres veces ya pero cuando el Señor tocó mi vida para mí fue glorioso aquello y yo empecé a cantar en la iglesia cada noche me daban oportunidad de cantar y yo empecé con una alegría con un regocijo maravilloso y yo me recuerdo recién convertidito que alguien le dijo al pastor que yo tenía en ese tiempo pastor mira al hermano Rodríguez como se goza como se regocija y la respuesta del pastor al hermanito aquel que con tanto ánimo le compartía lo que yo vivía fue la siguiente ah no te preocupes eso ya va a pasar ese es el primer amor hermano hermana yo estaba recién desempacadito yo estaba recién tocado del Señor pero también estaba recién que había pasado del otro lado del mundo entonces escuché yo lo que dijo el pastor y vine y yo sentí un ímpetu yo sentí algo que me movió con fuerza y yo no creo que era Satanás o que era un espíritu de agresividad de violencia pero yo sentí un celo de Dios ahora sé que es un celo de Dios y lo tomé de los hombros y lo sacudí él era un hombre delgadito y yo estaba fuerte en ese tiempo y lo tomé de los hombros y lo sacudí con todas mis fuerzas y lo miré a los ojos y le dije si tú sabías que esto era nada más pasajero ¿para qué me trajiste a experimentarlo? si esto se va ¿para qué lo quiero? si esto se desaparece ¿para qué me sirve? yo lo experimentaba yo lo gozaba yo lo sentía y cuando aquel hombre dijo a aquel hermano que le preguntó ¡ah! no te preocupes ¡ah! deja eso ya se le va a pasar es el primer amor entonces vine y lo tomé y le dije si tú sabías que esto era pasajero ¿para qué me lo enseñaste? y lo estrujé lo sacudí con fuerza y se asustó y ya no supo qué decirme pues yo te digo hermano hermana que ahora me sirve aquella experiencia para decirte con todo mi corazón que el pastor que me habló las primeras palabras del evangelio y que Dios usó para que yo pudiera conocer la realidad de la vida espiritual estaba en un error se equivocó porque esa experiencia no se pasa no se acaba no se desvanece es más no se debería de pasar no se debería de acabar y esto es algo que a muchos hermanos no les han enseñado esto es algo que muchos hermanos cristianos aún predicadores de la palabra de Dios que me pueden estar mirando y me pueden estar escuchando no les enseñaron no descubrieron que esta experiencia es eterna estábamos alejados de la vida de Dios estábamos en un estado de muerte espiritual en un estado de insensibilidad espiritual en un estado completamente ajeno a las cosas divinas y de pronto al creer en Cristo hicimos conexión con la vida eterna hermano hermana hace ya casi 44 años que tuve la experiencia con el Cristo de la gloria y déjame decirte aunque yo sé que físicamente he menguado he ido decayendo físicamente pero espiritualmente me siento más fuerte a cada día y ahí se cumple la palabra de Dios que dice que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando no obstante el interior se renueva a cada día y por eso en estos momentos como testimonio te digo quienquiera que seas así seas el hermano que apenas acaba de entrar en el cristianismo como el pastor o el predicador o el enseñador más longevo que pueda ver y que a poco no le enseñaron esto yo le digo esta es una experiencia real es una experiencia eterna es decir te mantienes en esa bendición todo el tiempo como aquella ocasión cuando le dijeron al Señor por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista y el dijo como van a ayunar si están en fiesta de bodas el pueblo del Señor la iglesia del Señor está en fiesta de bodas desde el día que creyó la iglesia de Cristo Jesús desde el día de su inicio allá en el día de Pentecostés hasta esta fecha la iglesia está de fiesta hay de aquellos triste por aquellos que se mantienen con tantas cosas que les estorban que les afectan que les roban que les opacan la felicidad espiritual yo te digo hermano hermana estamos en fiesta estamos regocijándonos a cada día grábate esto dice así aconteció dijo Pablo que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a medio día de repente me rodeó una luz del cielo que maravilla me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo Saulo yo entonces respondí quien eres señor y dice yo soy Jesús de Nazaret te digo omití algunas palabras porque solamente quería enfrentarte al momento glorioso como le sucedió al apóstol Pablo cuando Dios como el mismo apóstol Pablo dice en su carta a los gálatas cuando Dios en su grande misericordia tuvo a bien fíjate bien revelar a su hijo en mí para que yo le predicara a los gentiles que maravilla cuando Dios nos revela a su hijo en nosotros y ahora ya no nada más es un hijo Jesús sino ahora son muchos hijos ¿por qué? porque nos crea de nuevo en Cristo Jesús otro día hablamos acerca de ese punto pero lo que yo quisiera aquí es compartirte el momento glorioso cuando Dios nos hace sentir la vida eterna cuando tenemos el encuentro con Cristo Jesús porque ahí es donde ocurre aquello cuando Dios nos une en Cristo Jesús allá hace dos mil años Dios nos unió en Cristo Jesús Dios unió a toda la humanidad en Cristo Jesús allá cuando Cristo murió porque Cristo murió por toda la humanidad y Cristo resucitó entre los muertos para obtener para nosotros la vida eterna de manera que de parte de Dios ya Dios nos ve conectados a la vida eterna unidos en Cristo Jesús en su muerte y resurrección pero solamente aquellos que creen a la buena nueva la buena noticia son los que pueden experimentar este gozo este regocijo esta conexión con la vida eterna y una vez más óigame bien hermano hermana porque hay hermanos y hermanas que solamente se gozan en ciertas oportunidades más vale que se sacuda aquello más vale que abra los ojos más vale que no se deje llevar por las emociones o por las tradiciones o por los días especiales hablando de los días festivos especiales no hermano no hermana el día que usted tuvo esa esa relación íntima con Dios el día que usted participó de la naturaleza divina de Dios el día que se le predicó el mensaje del evangelio y usted lo creyó y al creerlo usted abrió los ojos a la vida espiritual y se sintió que tuvo un encuentro con Cristo que de ahí en adelante usted y Cristo son inseparables esto es algo maravilloso aquí el apóstol Pablo está relatando su conversión y de acuerdo a lo que nosotros miramos en la sagrada escritura desde el primer instante que Saulo de Tarso tuvo ese encuentro con Cristo y se convirtió en el apóstol Pablo desde ese preciso instante hasta el día que se encontró con el Señor ya saliendo de este mundo el apóstol Pablo nunca descansó nunca se detuvo nunca perdió su tiempo bendito sea Dios por hombres como el apóstol Pablo los cuales entregaron su vida plenamente en el servicio del Señor y nos dan un testimonio glorioso un testimonio maravilloso para que nosotros podamos tener la revelación de parte de Dios de lo que realmente es seguir al Señor haber creído en Él habernos convertido en siervos del reino y poder caminar todos los días con esa misma esperanza con ese mismo gozo con ese mismo regocijo lo que quiero aquí añadirle es lo del verso 10 donde dice el apóstol Pablo después de tener aquella manifestación después de haber tenido aquella gloriosa experiencia de sentir aquella luz que le penetraba a lo más profundo de su ser ahí es donde el apóstol Pablo responde y dice Señor ¿qué quieres que haga? Señor ¿qué quieres que yo haga? aquí es donde yo quisiera invitar aquel pueblo que me está mirando aquel pueblo que me está escuchando a que podamos experimentar dos cosas si usted no lo ha experimentado todavía hay oportunidad a poco no le enseñaron yo te digo a mí nadie me enseñó lo que era tener un encuentro con el Cristo de la gloria yo no sabía sin embargo me invitaron a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios y yo no creo que iba ya predispuesto a escuchar la palabra de Dios y a tener un cambio en mi corazón yo creo y hasta hace apenas unos meses atrás en este año 2021 que Dios me reveló y me dice hijo yo te hice un llamado muy especial a ti y la prueba que te doy es que no hay un pastor no hay un líder cristiano que te haya tomado a ti y te haya dicho mira hijo así se ama a Dios así se sirve a Dios no tuviste nunca un ejemplo de alguien en quien te hubieras inspirado hablando de un pastor de un líder de un ministerio donde yo hubiera estado ahí y de ahí me hubiera inspirado y me dijo el señor hace unos tres cuatro meses atrás yo te hice un llamado especial por eso nunca tuviste quien te diera conocer lo que era esta vida y yo te fui revelando poco a poco y yo te fui sosteniendo yo te fui animando y yo te he traído todos estos años de la mano y yo le doy gracias a Dios y yo te digo mi hermano mi hermana si pudiéramos tener estas dos cosas como una experiencia única y cuando te digo única te digo o te quiero decir que la tuviste en cierto momento y que se queda en ti por toda la vida que comenzó en ti hace cinco diez quince veinte o treinta años pero te acompañará por toda la eternidad será la luz que te irá guiando por esta tierra será el regocijo que te mueve en medio de tantas cosas terribles ojalá que me entiendas pero aquí hay dos cosas muy importantes una de ellas que deberíamos todos de tener ese encuentro con Cristo pero un encuentro glorioso un encuentro especial yo me recuerdo el día que el Señor tocó mi corazón porque abrí el corazón a lo que se me estaba predicando y ese día se estaba predicando acerca del Señor Jesús que estaba siendo movido desde que lo apresaron hasta que expiró que te quiero decir desde que lo vendió Judas y fueron por él como se desarrolló todo hasta que el predicador lo presentó en la cruz diciendo consumado es ese hombre describió todo el proceso desde que atraparon al Señor hasta que expiró hasta que murió pero lo describía de una manera gloriosa yo no sé en qué momento Dios movió las cosas de una manera que yo me quedé ya atrapado por el Señor yo solamente recuerdo que el predicador se dio cuenta que yo me estaba limpiando las lágrimas unas lágrimas gordas una tras otra que corría y estaba yo limpiándome las lágrimas cuando se vino el predicador de donde estaba predicando del púlpito allá adelante y llegó hasta donde yo estaba y me puso la mano en el hombro y había estado describiendo al Señor desde que lo apresaron cómo lo coronaron de espinas cómo lo abofeteaban cómo le pegaban con una caña cómo le arrancaban la barba cómo se burlaban de él todo eso y al final me puso la mano en el hombro y me dijo muy directamente no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz pecador me dijo y yo empecé a temblar empecé a temblar y ya no me podía contener y todavía hizo algo más extendió su mano hacia el altar donde estaba el púlpito y me dijo ve pecador ve al altar pecador y llora ahí tu pecado y así como yo estaba temblando corría donde estaba el púlpito y caí de rodillas dando de gritos ese día fue el día más glorioso de mi vida y lo traigo aquí adentro como si me hubiera sucedido anoche eso es lo que me ha movido a través de los años en medio de tantas situaciones terribles en medio de tantas cosas que han sucedido pero eso es lo que me ha llevado lo que me ha sacado adelante lo que me ha sacado victorioso pero acuérdate el encuentro con Cristo Jesús y después del encuentro con Cristo Jesús decirle Señor ¿qué quieres que yo haga? si tan solamente pudiéramos tener esas dos experiencias seríamos instrumentos maravillosos en las manos del Señor yo me he quedado asombrado no me quejo no critico no juzgo porque yo no soy llamado a eso pero si pregunto y yo le digo Señor ¿no podríamos todos los hombres y mujeres que te conocemos tener la misma experiencia? yo he trabajado con muchos hombres que les he dejado congregaciones grandes hasta de tres mil personas algunos de doscientos al principio algunos hasta de ochocientos algunos hasta de mil y yo siempre esperando que cada uno de ellos fuera movido por el Señor para hacer cosas grandes y al paso del tiempo veía que solamente aprovechaban la oportunidad para tomar lo que ellos pudieran y quisieran tomar de ahí y al rato como quien se come algo y tira lo que no se puede comer y sigue adelante y yo he llorado delante de Dios y le he dicho Señor si todos los que yo dejé en el camino establecidos hubieran visto las cosas de la misma manera como yo las vi cuántas almas hubiéramos alcanzado cuántos cristianos estuvieran en estos momentos Señor gozándose regocijándose sirviéndote y eso es lo que yo le he preguntado al Señor Señor ¿por qué no nos permites tener a todos una misma experiencia y que podamos encaminarnos y no mirar para otro lado? Yo te digo hermano hermana yo no sé ni a qué horas se me pasaron los años ya últimamente hace unos dos años atrás me dijo el Señor ya te queda poco tiempo y tú me dijiste me dijo el Señor que cuando te quedara poco tiempo te avisara porque te gustaría ir a tu tierra y caminar sin ninguna responsabilidad sin ningún pendiente y hace como dos años antes que empezara la pandemia como unos seis meses antes el Señor me dijo hijo ya estás libre haz de cuenta como un burrito que traen trabajando por meses y le quitan el aparejo y lo sueltan en el campo para que ya viva sus días ahí y me dijo el Señor eres libre a partir de este momento tú me lo pediste tú me dijiste que cuando te faltara ya poco tiempo de vida te avisara y que te diera un tiempo de descanso y me dijo el Señor hijo ya estás caminando en tu propio tiempo ya no estás enviado por mí y yo venía del estado de Texas rumbo a California a medio camino en la ciudad de El Paso Texas viniendo desde McAllen Texas hacia Los Ángeles era una noche que yo venía a Los Ángeles a hacer campaña a la iglesia me sorprendió lo que el Señor me dijo de ahí me regresé y le conté a mi esposa ya no llegué a California le digo y me dice ¿por qué? ¿qué pasó? me regresé del Paso Texas ¿por qué? porque me dijo el Señor que ya me faltaba poco tiempo y que como yo le había pedido que cuando ya me faltara poco tiempo que Él me diera unos días de descanso le dije el Señor me dice que ya ando en mi propio tiempo ya no fui mejor y pensé en salir a mi tierra como le había pedido al Señor tranquilo a descansar unos días y en eso pensé pero nunca le pregunté al Señor cuánto tiempo me daba y me quedé pensando y yo dije y si me voy y empiezo a descansar y en esos días me llama el Señor y como no me dijo cuánto me falta voy a andar con esa preocupación ahí doble mis rodillas y le dije al Señor Señor es cierto que te pedí que me dijeras cuando ya me quedara poco tiempo para poder saber y así que me dieras un tiempo para mí y ya le dije como tú no me dijiste cuánto me falta voy a andar con esa inquietud y no voy a estar tranquilo y le dije Señor no me podrías ocupar los días que me queden sean pocos o sean muchos qué sé yo déjame trabajar contigo los últimos días como esos viejecitos que están por ahí en las tiendas de comida que ya nada más sirven para meter cositas a las bolsas ahí para que usted se las lleve pero se sienten útiles y aquí estoy todavía pero yo quisiera si es que no viene Cristo nos vamos juntos tú y yo hermano hermana como quisiera que tuvieras esa experiencia la experiencia del encuentro que tuvo Pablo con Cristo cuando le resplandeció la gloria de Dios y se le metió tan profundo que apenas recibió la vista porque había quedado ciego inmediatamente se fue a Arabia a predicar la palabra de Dios y de ahí en adelante fue imparable pero él tenía esas dos cosas lo primero el encuentro con Cristo ese regocijo interno esa pasión de Dios que tenía Cristo ahora la tenía Pablo y él dijo señor que quieres que yo haga y de ahí empezó a moverlo el señor hasta el día que fue recogido en gloria hermano hermana no le podríamos decir al señor en este día si es que no has tenido esa relación con él si no has tenido esa experiencia de sentir la gloria de Dios en ti que te tome el señor ahí donde estás y va a haber personas que no habían tenido esa relación que nada más habían escuchado a personas como este que te habla que tuvieron un encuentro glorioso con Cristo así como el apóstol Pablo pero que esos hermanos esas hermanas no lo tuvieron pero que ahora algunos que son sinceros que quisieran tener esa experiencia y Dios se las va a dar y va a haber personas que son muy sencillos que creen con todo su corazón y que van a tener la experiencia así directamente y de ahí van a sentir que el mismo espíritu los guía a decirle a Dios ahora señor después de esta gloriosa experiencia que quieres que haga señor eso es lo que dijo el apóstol Pablo señor que quieres que yo haga una vez más te digo cada uno de los creyentes debería tener esa experiencia del encuentro con Cristo Jesús y de ahí decirle como dijo el apóstol Pablo señor que quieres que yo haga que quieres que yo haga como te digo cada uno de nosotros debería tener esa experiencia y debería tener esa entrega y esa disposición para decirle a Dios ahora señor después de sentir esto que es lo que quieres que haga que sigue por donde me muevo que más voy a hacer con esta experiencia gloriosa en este momento viene a mi mente una escritura que quiero compartir contigo y esta escritura se encuentra en Isaías en el capítulo 6 y yo quiero que pongas atención en lo que dice aquí la palabra de Dios me llama la atención lo que dice aquí la palabra de Dios Isaías capítulo 6 del versículo 1 en adelante y dice así en el año en que murió el rey Osías vi al señor sentado en un trono muy alto al borde de su manto el borde de su manto llenaba el templo unos seres como de fuego estaban por encima de él cada uno tenía seis alas con dos alas se cubrían la cara y con otras dos cubrían parte la parte inferior de su cuerpo y con otras dos volaban y se decían el uno al otro esos seres celestiales santo 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 es el señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria verso 4 al resonar esta voz las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo y mira lo que pasa aquí en el verso 5 esta es la experiencia del profeta Isaías verso 5 y pensé ay de mí voy a morir he visto con mis ojos al rey al señor todopoderoso yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros en ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con aquella brasa a la boca me dijo mira que esta brasa ha tocado tus labios tu maldad ha sido quitada tus culpas te han sido perdonadas entonces oí la voz del señor que decía a quien voy a enviar quien será nuestro mensajero y dice Isaías yo respondí aquí estoy yo envíame a mí que precioso que maravilloso Isaías tuvo una experiencia semejante a la experiencia del apóstol Pablo ahí estaba Isaías teniendo una manifestación de la gloria de Dios y dice él en sus palabras yo vi al señor yo vi en una forma como Dios se me manifestó a mí yo vi a Dios y dice y de pronto oí a vos oí la voz de Dios dice el profeta Isaías dice el profeta Isaías y yo oí la voz de Dios después de haber visto la gloria de Dios yo oí la voz de Dios que dijo a quien enviaré Isaías dijo envíame a mí señor yo voy a donde quieres que vaya yo voy envíame a mí y por eso fue el profeta Isaías que maravilloso tener esa relación íntima con Dios tener esa fundición vamos a decir así ser fundidos en uno en Cristo Jesús y luego de ahí poder moverte como si fueras el mismo Cristo caminando en la tierra Pablo le dijo al señor señor que quieres que yo haga y el señor comenzó a mover a Pablo hasta el último día que estuvo en esta tierra si pudiéramos nosotros tener esa experiencia gloriosa con el señor y que pudiéramos prestarnos en las manos del Cristo glorificado el Cristo que pasó por la muerte por la resurrección y que estaba en gloria ese es el Cristo que nos presentan en el evangelio ese es el Cristo que viene en la buena noticia cuando nosotros creemos en Cristo no solo creemos en Jesús el que anduvo predicando en esta tierra ni solamente creemos en aquel Jesús que murió en la cruz ni solamente en aquel que resucitó de entre los muertos sino el que está sentado en lugares celestiales y dice la palabra de Dios que como Cristo pasó por la muerte por la resurrección y en la glorificación o al final entró a la gloria dice que Dios nos ve en la gloria a todos que precioso es que cuando nosotros creemos en Cristo creemos en el Cristo glorificado y es la gloria de Dios la que se mueve en tu vida y la que se mueve en mi vida pobres de aquellos hermanos que están ansiando que un día mueran para ir a la gloria de Dios hermano hermana el profeta Juan el Bautista dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos vino a la tierra el Señor Jesús anduvo predicando el reino de los cielos anduvo sanando a los enfermos libertando a los cautivos levantando a los muertos y dijo el Señor Jesús si por el dedo de Dios o por el poder de Dios hecho fuera a Satanás sepan que el reino de los cielos está entre ustedes no debemos nosotros pasar una vida en esta tierra diciendo que creemos en Cristo que somos pueblo de Dios y pasar como si viviéramos una religión y pensar que vamos a conocer el poder de Dios hasta que estemos allá con el Señor cuando ya el poder de Dios ya vino en Cristo y estando en esta tierra somos unidos a Cristo y estamos morando dentro del reino de Dios espiritual no hay por qué vivir una vida pausada no hay por qué vivir una vida ya como por inercia como nada más por costumbre no hermano no hermana tienes que vivir la vida del Espíritu la vida del Cristo glorificado ojalá que me entiendas aquí nada más quisiera leerte una escritura que se encuentra en Efesios capítulo 2 versículo 10 que dice así pues somos la obra maestra de Dios me gusta esta versión de la palabra de Dios es la versión nueva traducción viviente esta Biblia nueva traducción viviente dice pues somos la obra maestra de Dios mira que maravilla somos los cristianos los creyentes en Cristo somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús él nos creó de nuevo en Cristo Jesús él nos unió a Cristo Jesús y hubo una novedad de vida la vida eterna nos invadió él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás fíjese bien lo que dice la palabra de Dios nosotros no hemos abrazado una religión más nosotros no estamos heredando y por favor ponga atención porque hay hermanos que dicen hermano Rodríguez yo nací en el evangelio yo déjeme decirle en primer lugar no hay quien nazca en el evangelio es decir no hay quien porque nació de padres cristianos ya venga con el evangelio en sí uno tiene que creer en Cristo le tienen que predicar a Cristo uno tiene que creer en Cristo personalmente esto no es herencia por eso cuando alguien dice hermano Rodríguez yo soy nacido en el evangelio no hermanos tiene que oír el mensaje del evangelio tiene que creer tiene que ser su propia experiencia no es que heredamos la religión o heredamos el cristianismo ojalá que me entienda por eso le hablo de una relación personal íntima de una relación con la vida eterna de una relación que comienza hoy y se extiende por toda su vida en esta tierra que usted solamente va pasando por esta tierra con esa experiencia gloriosa moviéndose a cada día haciéndose manifiesta cada día en su vida por eso recordemos aquí dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso a los cristianos en Éfeso le voy a leer otra biblia u otra versión de la biblia que es la biblia que se titula el mensaje de Dios para mí hay una biblia que se llama así el mensaje de Dios para mí y dice así lo que somos a Dios se lo debemos lo que somos a Dios se lo debemos él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta la norma de conducta en el reino de los cielos espiritual en el que ahora vivimos es una norma es una vida de hacer cosas que están en la voluntad de Dios de hacer cosas especiales de parte de Dios de vivir una vida una experiencia cada día en la voluntad de Dios y por eso le digo nosotros deberíamos de estar viviendo una vida que en ese proceso de vivir nuestra nueva vida en Cristo Jesús termináramos habiendo llegado a muchísimas almas con la palabra de Dios y que esas otras personas tuvieran la misma experiencia y así se fuera moviendo el reino de Dios ensanchándose por todos lados ojalá que me entiendas hermano hermana te voy a leer una escritura más que se encuentra en Juan capítulo 15 versículo 16 que dice yo fui quien los elegí a ustedes habla Cristo yo los elegí a ustedes y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero mira lo que dice el Señor Jesús el Señor Jesús dice Juan capítulo 15 versículo 16 yo los elegí a ustedes y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero el mismo Señor Jesús en este mismo capítulo 15 de Juan dice yo soy la vid verdadera yo soy el árbol de la uva y ustedes son como ramas injertadas en mí y toda rama que está injertada en la vid verdadera tiene tiene que dar fruto y aquí dice el Señor yo fui quien los elegí a ustedes y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero imagínate desde el momento que creemos nos encontramos con Cristo y ya estamos sintiendo lo mismo que Cristo sintió y ya nos estamos moviendo en las mismas pisadas que Cristo se movió o que Cristo dejó para dar fruto así como Cristo dio fruto mira lo que dice en Juan capítulo 20 versículo 21 y ahí voy a terminar piensa en esto hablamos de la experiencia al creer en Cristo uno con Cristo una experiencia gloriosa y que de ahí en adelante el apóstol Pablo se movió como si fuera el mismo Cristo viviendo su vida acá nos dice en Juan 15 16 hablando el Señor Jesús yo fui quien los elegí a ustedes y los he destinado el destino de ustedes la vida de ustedes los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y verdadero dice Cristo ya nos unimos tú y yo ahora como dijo Pablo que haré Señor ahora a caminar a caminar como cristiano a caminar como nacido de nuevo a caminar como hijo de Dios camina camina y déjame que yo voy produciendo el fruto yo soy la vid verdadera tú eres una rama solo ríndete solo conságrate solo préstate y déjame que yo vaya produciendo en el camino fruto que alimente a multitudes y un fruto que sea duradero un fruto que hoy lo coman como dijo Cristo a la mujer de Samaria el que beba del agua que yo le daré se convertirá en él allá adentro en una fuente que salte de agua para vida eterna que tremendo por eso dice el Señor acá en Juan capítulo 20 versículo 21 o más bien en Juan capítulo 15 versículo 16 yo los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero yo los he puesto o yo me he unido con ustedes y empecemos a caminar para que vayan alimentando o sirviendo de instrumentos para que yo alimente a las multitudes y que ese alimento sea duradero que participes en que Cristo alimente a los primeros y a los segundos y a los terceros y a los del siguiente año y del otro año y de los 10 años y de los 15 años y se mantenga ese fruto yo por la gracia de Dios he caminado y hoy que acabo de ir a Guatemala y al Salvador me encuentro a gente después de 20 años y 30 años que les hablé la palabra de Dios y nos abrazamos y lloramos pero de una manera maravillosa y abrazados a mí hermanos hermanas jóvenes y me dicen hermano Rodríguez gracias porque un día te entregaste al Señor gracias porque un día el Señor te hizo pasar por donde estábamos gracias Señor gracias hermano Rodríguez tú no te imaginas hace apenas escasas dos semanas y estaba yo en Guatemala y vino un autobús de hermanos salvadoreños a donde yo estaba y me abrazaban y me apretaban y lloraban y yo lloraba con ellos gracias hermano Rodríguez porque un día pasaste por donde estábamos y nos predicaste la palabra gracias porque sigues predicando gracias porque todavía te oímos y nos animamos porque el fruto tiene que ser duradero empezando dando fruto para que otros coman y caminando y caminando que el fruto sea duradero hasta que nos saque el Señor de esta tierra y solo termino con esto que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 20 versículo 21 como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes que nuestro caminar por esta tierra sea el caminar del mismo Cristo que ese encuentro con el Señor nos haya despertado la pasión de Cristo por las almas perdidas y por los necesitados espiritualmente ojalá que me hayas entendido el tema va para largo y nos vamos a quedar pendientes con aquella escritura de Mateo 9 donde dice la palabra de Dios y Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las veía dispersas desamparadas como ovejas que no tienen pastor hermano hermana que el Señor te bendiga tú que has estado pendiente que el Señor resplandezca su gloria sobre ti y que podamos tú y yo el día de hoy tener esa relación con el Cristo de la gloria que nos conecta a la vida eterna y que la vida eterna fluya en nosotros y que podamos ser de bendición a muchas personas a mi me han dicho hermano Rodríguez como te sientes en las manos de Dios y les digo les voy a decir como me siento en cierta forma y a otros les digo otra cosa y yo les digo hace muchos años nació una ternerita yo trabajaba ordeñando vacas cuando tenía unos 8 o 9 años aprendí a ordeñar vacas y allá trabajaba en ese lugar y una ternerita quedó huérfana la vaca murió y la ternerita quedó huérfana y me dijeron busca a ver cómo le das la leche a este animalito sin que ella se dé cuenta que no es la mamá la que le está dando y así eso es lo único que me dijo el dueño del establo donde trabajábamos y corrí por ahí a ver qué encontraba y me encontré un guante de plástico viejo pero todavía en forma de servir uno o dos de los dedos y me lo traje lo arreglé y quedó un pequeño hueco y uno de los lugares donde mete uno el dedo y ahí le puse la leche arriba y lo amarré bien y quedaba la parte donde mete uno el dedo así llena de leche ahí le hice un pequeño hoyito con una con una aguja y le puse aquello lleno de leche en el hociquito de aquella ternerita y aquella ternerita sentía como que era aquella ubre de la mamá y se pegaba tranquilamente y me dicen a mi hermano Rodríguez cómo te sientes tú en las manos de Dios como que soy aquel guante viejo pero que de algo sirve para que los demás puedan tomar la leche que Dios les manda él es el que produce el alimento espiritual pero nos usa nosotros para conectarnos con los que están necesitados de su bendición hermanos hermanas yo les digo siempre yo hablo y hablo y hablo y usted no se imagina cuánto habla uno en una hora pero yo le doy gracias a Dios que en esta hora que he hablado es la mejor hora es la mejor plática que yo puedo haber tenido porque he hablado de Dios que he hablado de Dios que he hablado de Dios Gracias.